Vamos entonces a continuar. Aquí creo que me parece un poco elevado. Esto es lo que vimos en la clase pasada. Sí, 19 de febrero, sí, ¿verdad? Viernes. Entonces, vimos las propiedades y leyes físicas de la materia, de los estados de agregación de la materia. Hablamos de los sólidos, los litros y los gases. Y llegamos a conceptos como el de expresión, la cual definimos como fuerza entre A es igual a P. Bien. ¿Qué son las presiones parciales? Es algo que no mencioné. Los gases ionizados, dijimos que son gases, no, son plasmas. Los plasmas son gases ionizados. Hicimos algunas actividades para ver las diferencias y similitudes entre líquidos, gases y sólidos. Vimos que los líquidos y los gases fluyen. Los sólidos, no siempre, depende de cómo estén agregados, cómo estén juntos. Vimos el efecto de unos en otros, vimos que se pueden juntar o mezclar. Y dentro de eso, bueno, ahí está la clase ya grabada, salió un concepto que fue un concepto ya antiguo, déjenme ver si acaso se puede ver aquí. Es que esta cosa está... Ah, ya sé. Es que me estoy conectado a través de mi propia red. Si no, luego, ahorita les digo que cómo les hago. A ver si puedo conectarme. A ver a cuál red está disponible. No conectado. Wi-Fi. A ver si la red WAMI funciona. A ver si funciona. Es más, es más, cuando hemos transmitido por Ustream, ha sido gracias a la conexión por red WAMI. dice que sí, nada más que supuestamente debería yo. ¿cómo dicen? Cuando uno quiere entrar a la red, autenticarte. de repente hablan raro los informáticos. Dicen inicializar cuando hay que iniciar el verbo. Entonces, aquí sería yo. Y aquí sería... ¿cómo es? No me acuerdo. A ver si estoy de acuerdo con los términos. Dice que me estoy conectando, me estoy conectando. Por favor, stay logging in. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ya mero, ya mero. Ni tres años más. Ahí está. Exitosamente se ha conectado. Ok. ¿Qué onda? ¿No está ahí conectado? Me está fallando la red WAMI. Vamos a ver. Como sea, son algunas páginas abiertas. A ver. Puede ser con esta de acá. Nada más. Vamos a ver. Según se había conectado. ¿Tenemos que pasar toda la clase que da de conectarnos? Yo espero que no. Va de nuevo. No me está conectando por la otra. Déjenme ver si... Vamos a verlo brevemente. Entonces, por acá. Es un alato esto, pero bueno. No es un alato, es un teléfono. Gracias. Gracias. No. Toma. Aquí está. Sí. 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 Búsquenlo con él. Aquí está. Ya lo encontré. Rápidamente. Errán la reproducción. Bueno, miren, es este de aquí. Véanlo en su casa. Eureka. Esa frase de aquí se le asocia. Arquímedes. Dicen, dicen que dijo, dicen que dijo, y eso no estaría en este libro, sino que estaría en este otro libro. En este que está aquí. Este libro de hecho se llama De Arquímedes a Einstein. El autor es Manuel Lozano Leyo. Es un libro sobre física, pero con un enfoque de tipo histórico. Arquímedes es el principio fundamental de la hidrostática. Y dicen que, Es más, es un supuesto retato de Arquímedes, en realidad, no existe formante de un retato de Arquímedes. Pero otra representación que hay de él es esta. ¿Sí? En la bañera. Cuando se sumergió en la bañera. Y Ay, mira, no, así flota. Y se refrescó light. Que fue el experimento que al final de la clase pasada no me funcionó. Bueno, ahora no. Yo quería que no funcionara. Y sí funcionó. Como se dan cuenta, ambos flotan. ¿Por qué? Es que cuando venía yo para acá, venía ya a prisa porque se venía a esa tarde. Y entonces el refresco es ajito. Que fue lo que intenté hacer con el otro. Este lo compré hoy en la mañana. ¿Sí? Entonces, les decía que el otro ya estaba muy viejo. Y, de hecho, sí se echa a perder ese líquido de ahí adentro. ¿Sí? Tiene azúcar. Y como azúcar, es un medio de cultivo para microganilus. Entonces, probablemente eso ya sea más venenoso que de manera natural. ¿Sí? O más venenoso, más venenoso, este, infeccioso. ¿Sí? Sería biológicamente tóxico. Aún así lo que vemos es que flota un poco más arriba la lata light que la lata otra. ¿Sí? Sale un poco más de la superficie del líquido. Debido a que este sería menos denso el light que el refresco heavy, diríamos. Que se lo apuesta. Sí, lo apuesto del light es heavy. Ya sabes. Vas de tomar una coca. Light? No, heavy. ¿Sí? Entonces ya saben cómo pedirla. Si la agito más, que fue lo que intenté hacer con la otra. Voy a ver que ahora flota tanto o más como la anterior. Entonces, Arquímez lo que descubrió fue que hay un, este... El empuje que recibe todo cuerpo que se sumerge en un líquido. O de hecho, hay un fluido. Pero los globos aerostáticos. Esto lo llaman hidrostática. ¿Sí? Aquí decía el principio de la hidrostática. Los globos aerostáticos son los globos que se inflan con ciertos materiales. Dicho es aire, pero no es aire como lo que tenemos aquí. Se le cambia algo. Y entonces flota. Fue la primera manera en la cual los humanos pudieron volar. ¿Alguien sabe cómo funcionan, al menos eso, para que esos globos floten? A diferencia de los globos que compran en la feria o en el parqueo. Con aire caliente. Mientras que los globos que compramos se regalan, se regalan, los regalan al niño. Son globos que tienen un elemento químico que se llama helio, que es un gas. Que flota sobre el aire igual que flota esta lata por encima de la superficie del agua. ¿Bien? Entonces, el principio de flotación o de la hidrostática o de la aeroestática, parte del descubrimiento de Arkin es que lo que dice es que todo, él decía todo líquido, ejerce un empuje, algo que empuja al objeto para que flore. Y ese empuje es proporcional a el peso de, o la, más que el peso, la masa desplazada. ¿También sería todo, la presión desplazada en todos los cuerpos del... Y se ejerce además por todos lados, efectivamente, no solamente por debajo, es un empuje que se ejerce por todos lados. Si yo sumerjo un globo de los mismos globos con aire, aquí es importante la que tenemos una una pequeña columna de agua. Si tuvieramos una columna de agua más grande. Nada más voy a inflar así el globo, poquito, muy poquito. Porque lo que quiero es sumergirlo en el... de entrada va a costar trabajo sumergirlo. ¿Por qué? La masa que hay de aire en el globo más el látex es equivalente al líquido desplazado, pero es un poquito. Si yo lo sumerjo, bueno, lo bueno es que mi reloj es sumergible, aquí no se aprecia mucho, pero si la columna fuera más grande, el globo se comprimiría. Eso significa que es equivalente a que yo le haga esto. Además, que es el hecho de que la... esa fuerza, ese empuje, o porque que está provocando que Kahn tiene posición, que no sé dónde va, lo está deteniendo, lo está impidiendo, que gravite, entonces sería una fuerza. Una fuerza opuesta a la de gravedad. La fuerza de empuje que descubrió Químedes como fuerza hidrostática, como empuje hidrostático, fuerza hidrostática, es opuesta a la fuerza de gravedad. ¿Qué tiene que ver eso con la presión? La presión hidrostática de hecho sería entonces el empuje o la fuerza que el fluido ejerce en toda la superficie del cuerpo que se encuentra en ese fluido. Cuando estamos nosotros en este medio gaseoso, que es la atmósfera, la atmósfera nos está presionando por todos lados. Igual que cuando nos sumergimos en una columna de agua en una alberca, sentimos la presión no solamente por debajo, sentimos la presión en los oídos, sentimos la presión en el estón, sentimos la presión en todas partes. Provinia en todos los sentidos, en todas las direcciones, alrededor del objeto que está sumergido en ese fluido. ¿Y cómo funciona la región en el patio? En el patio. Ah, bueno, ahí lo que pasa es que hay poca materia y entonces lo que vimos que hay aquí adentro es que hay un líquido y tiene disuelto dióxido de carbono que es un... Aquí afuera sería un gas, allá adentro está disuelto. lo voy a hacer de manera de manera controlada con mi botella de agua minera. Aquí está el dióxido de carbono está adentro disuelto en la botella. Cuando hay una fuerza que empuja hacia el exterior lo que se opone a la fuerza que yo ejerzo para tratar de deformar la botella. Eso me evidencia que hay una fuerza adentro que es mayor que la de la ministra. Lo puedo verificar cuando tengo la otra botella que tiene menos dióxido de carbono y si yo la puedo empujar. La diferencia entre esta botella y esta es que esta tiene más dióxido de carbono que esta. Tiene más gas disuelto que esta. Por eso esta la puedo modificar fácilmente sin tener que abrir la tapa. Esta para poder modificarla tengo que disminuir la cantidad de dióxido de carbono que hay aquí. Disminuir la cantidad de gas. Es fácil. Y ahí está saliendo. Lo puedo hacer de manera controlada. Si lo hago descontrolado se produce una fuerza. Ahí ya desminuyó la cantidad. Siento que está abierta la tapa. Si puedo seguir manteniéndola deformada. Si yo la agito veo que la botella empuja mis dedos hacia afuera. ¿Vean la posición de mis dedos? Aunque estoy tratando de ejercer la misma fuerza exterior la fuerza interior aumenta. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono que está adentro mezclado con el agua se está separando de ella se está acumulando aquí y empuja también al líquido hacia los lados. En todos los sentidos. ¿Qué sucede en el... Bueno, tendría yo que mostrarles alguna imagen por ejemplo de la atmósfera y tengo aquí varias afortunadamente aquí tengo varias imágenes de la atmósfera en las que se puede ver respecto a la altura como... La atmósfera de la Tierra por supuesto, ¿no? Aquí podemos ver la atmósfera de la Tierra pero es una animación no es real. No es una fotografía. Esta sí es una fotografía. Esta es la atmósfera de Marte ¿Ve qué color se ve? Roja. Por la composición de los... de los gases en la atmósfera de Marte. Si yo veo la atmósfera de la Tierra aquí está ¿Qué es lo que veo? Que abajo se ve azul y aquí se ve negro y de hecho el azul va como difundiéndose. Porque aquí hay más aire o más gases que acá arriba. Y si conforme en alejo de la superficie de la Tierra la cantidad de materia gaseosa disminuye hasta que acá arriba es muy, muy, muy escasa. Si el gas es el que empuja si el gas es el que ejerce una fuerza sobre las paredes y las paredes tienen un área si yo tengo un cuerpo y tengo una superficie entonces ese gas va a estar ejerciendo presión sobre mi cuerpo. Por supuesto mientras más materia haya pues mayor presión hay. Lo sienten cuando entran al metro en horas pico ¿verdad? Hay presión por todos lados entonces cuando disminuye la cantidad de materia alrededor en horas no pico hay menos materia hay menos gente disminuye la presión igual cuando disminuye la cantidad de gas hasta ser extremadamente pequeña la cantidad de gas que sucederá con la presión disminuye hasta ah bueno a ver ¿cuándo disminuye? ¿de qué depende la presión finalmente? de la fuerza entre el área ¿pero qué es la fuerza? la fuerza es masa por aceleración aceleración ¿masa de qué? de los gases esa es la masa graciosa ¿y la aceleración de qué? a ver sigamos con los gases con los globos a ver introduje aire en este globo ¿correcto? aire gas ejerce presión ¿vale? pon la mano así que el aire te empujaba ¿sí? la masa del aire acelerada con su fuerza voy a poner la mano ¿cómo lo sentiste? y con bala ok gracias el lado de las manos entonces además recuerden que en este caso yo lo dirigí de manera lineal hacia su mano pero en realidad el gas la presión que ejerce el gas en el globo ¿qué dirección tiene? ¿cuál es la dirección que tiene el aire cuando sale? ¿por qué? porque ejerce presión en todos sentidos ¿bien? ¿bien? finalmente la presión puede ejercerse en todos sentidos porque viene de todas las direcciones pero podríamos direccionarlo como cuando yo empujo el globo y sale el aire solamente por la boquilla entonces puedo ejercer una presión sobre una específica que sería el diámetro de la de la luz del orificio de la boquilla del globo ¿bien? pero si no está direccionado o si es multidireccionado la presión es eh viene de todos lados la fuerza neta es cero y casi donde se movería el objeto no se movería estaría en reposo o estático entonces la presión estática llamémosle términos generales la presión estática es una fuerza entre un área pero no tiene direccionalidad no tiene vector ¿bien? por otra post la presión vectorial que dependería de cómo se ejerce la fuerza sobre el área específica esta va a provocar de hecho si es una fuerza que está direccionada va a provocar inicialmente el globo se mueve para allá ¿por qué se regresó o empezó a dar vueltas? porque hay aire alrededor y ese aire ejerce tensión en todas direcciones por eso es que el globo termina teniendo una dirección aleatoria depende de cómo va saliendo el aire además el globo no es rígido la boquilla va bailando va perturbada por los movimientos del aire que está alrededor y pues termina en donde se le ocurre y no quiere no se le ocurre donde aleatoriamente cada uno de los vectores dominantes lo empieza a desplazar ok entonces ¿qué sería la presión parcial que vimos en el texto? ¿qué sería la presión parcial? P la presión parcial sería entonces finalmente que está ejerciendo fuerza sobre las áreas de esta botella el diosio de carbono ¿y qué más? pues igual que en esta pues aquí hay una fuerza que ejerce el agua sobre las paredes entonces parte de la presión que se ejerce sobre las paredes de esta botella es consecuencia del movimiento de las partículas de agua y otra es por consecuencia del movimiento de las partículas del diosio de carbono más también tiene oxígeno tiene nitrógeno tiene todos los componentes que se encuentran en el aire atmosférico entonces la presión parcial dependería y lo vamos a poner mejor así sería la correspondiente de cada uno de los componentes de una mezcla de fluidos sería la presión que ejerce en este caso el agua más la presión parcial que ejerce el dióxido de carbono vamos a ponerle D más la presión parcial del nitrógeno vamos a ponerle N ¿sí? más la presión parcial del oxígeno que también está ahí suelto todo esto sería la presión total sobre las paredes del recipiente que en él tiene el agua mineral entonces la presión total sobre estas paredes depende de la fuerza que ejerce cada uno de los componentes que tiene esa mezcla cada uno tiene una masa y cada uno está en un movimiento diferente ¿cuál tendrá mayor fuerza? ¿el gas dióxido de carbono o el agua? ¿el agua? ¿como presión? este tiene menos dióxido de carbono y este tiene más tiene prácticamente la misma cantidad de agua y la diferencia es notable ¿a qué se debe la presión? la mayor parte de la presión en este caso se debe al gas dióxido de carbono pero la presión parcial de cada uno de ellos depende de su actividad de cómo se muevan ¿cómo va? ok entonces depende de la aceleración de cada uno de ellos es decir la presión la presión de A será igual a la fuerza que ejerce A sobre el área pero esta fuerza depende de qué de la masa de A depende de cuánto haya mientras más de oxígeno de carbono mayor sea la presión pero también depende de la aceleración de A la aceleración de la sustancia de A vamos a decir y la aceleración que es A de A sería igual a la velocidad de A por unidad de tiempo es decir depende de la velocidad de las partículas de la velocidad con la que se mueven las partículas y no se mueve aparentemente con la misma velocidad las partículas de agua a las partículas de dióxido de carbono es decir la velocidad de las partículas puede variar dependiendo de cómo sean cada una de ellas cómo sea el dióxido de carbono cómo sea el agua cómo sea el nitrófono cómo sea el oxígeno y entonces podríamos sustituir esto y lo podríamos sustituir de una manera diferente puede decir que es M por A entre A podríamos complicar la fórmula que será más espantadora si decimos que es igual a la masa por la velocidad por el tiempo a la menos uno entre la R estoy sustituyendo esto es aceleración entonces finalmente lo que veo es que la presión es movimiento movimiento de partículas la N y cuando algo muere se mueve está produciendo trabajo hay una se mueve porque hay una fuerza y toda fuerza que produce trabajo es energía si es energía de movimiento sería la energía cinética entonces la presión parcial de los componentes de una mezcla gaseosa dependerá de la energía cinética de los gases y hay algunos componentes o gases que se mueven más rápido que otros mientras más pequeñito sea más rápido se mueve mientras más grande sea más despacio se mueve mientras más grande sea el gas su movimiento será menor mientras más pequeño sea el gas su movimiento será mayor y por eso es que en la atmósfera de la tierra no hay hidrógeno ni helio el helio se descubrió en el sol antes de descubrirse en la tierra hay algunos depósitos subterráneos donde hay helio atrapado helio que quedó atrapado cuando la tierra se formó hace 4.500 millones de años en la nube que dio lugar a la formación del sol y los planetas en el sistema solar había helio la mayor parte del helio se concentró en el sol otro poco quedó distribuido en el resto de la nube planetaria y algo quedó en cada planeta quizá el que se llevó más fue tal vez Júpiter y la tierra quedó un poco para que los niños simplen sus globos 4.500 millones de años después todo esto para que los niños simplen globos no es bueno entonces estamos hablando de movimiento movimiento energía y cuando las cosas se mueven cambian diferentes cantidades por ejemplo cuando algo cambia algo se desplaza se produce una fuerza que produce un desplazamiento entonces esto sería trabajo se produce trabajo en toda fuerza se produce una hambre de cocción de algo y los gases pueden robar sin trabajo cuando yo dejo escapar el aire del globo el aire produce el trabajo de desplazar el globo entonces los gases muy bien pueden provocar producir trabajos pues sí porque el desplazamiento va a depender de la fuerza y la fuerza depende de la aceleración y la aceleración depende de la velocidad y la velocidad depende del tiempo finalmente la última fórmula que nos faltaba reducir cuando llegara a la es la fuerza de la fórmula de velocidad o la definición de velocidad que es de x es de t recordemos que todos estos son vectores no fuerzas por instancias está implícito la perfección del tiempo aquí en la fuerza está aquí adentro entonces como se dan cuenta va todo derivado uno se deriva del otro ahora tenemos la columna y normalmente cuando hablamos de columna como la columna de la independencia pues volvemos representando como una columna ahí está una columna aquí habría aire y si alguien está parado aquí abajo pues se crece toda esa columna de aire sobre él esa columna es lo que llamamos una atmósfera atmósfera y la presión que ejerce por encima pues es una atmósfera el gas que está dejándonos por todos lados no solo encima sino a los lados por debajo también por acá por los tobartos también entonces es una atmósfera y lo usamos de hecho como una de las unidades para mil pesos atmósfera una atmósfera sería una unidad de presión hay otras unidades revisenlo en su lista de unidades internacional del sistema internacional de medidas este vamos a ver por acá está acá lo tengo donde están los libros si me regreso acá me voy a los libros está chistosa la portada esa famosa foto de Einstein donde están creo que es esta no mentira no es esta esa es otra cosa se parece el documento es este lo que tenemos y se ve clarísimo ¿verdad? no eso lo voy a ampliar sumario conciso de unidades internacional de medidas cantidades longitud ya vimos es el metro se define como la distancia que recorre la luz en esta fracción de segundo ¿bien? es así definir ahora el metro la masa es el kilogramo hay un prototipo internacional de kilogramo en París con eso se compara todo lo demás tiempo son ahora sabemos que existen los átomos todavía no hemos hablado de ellos pero existen los átomos y de alguna manera como que se mueven y a veces se mueven muy rápido es más se mueven no es que se vayan para allá sino que hacen esto y hacen el átomo después con esta masa atómica se mueve esta cantidad de veces cuando se mueve esta cantidad de veces ¿cuántas son? de 1.192.632.670 movimientos del átomo de cesio es un segundo anótelo bueno ahí lo tienen esto lo pueden esto lo pueden bajar del sitio web de la corriente eléctrica no hemos hablado de ello termodinámica temperatura ¿qué caramba es eso? termodinámica temperatura la unidad de temperatura cualquier cosa que sea eso la temperatura es el Kelvin y se define hasta ahorita está por cierto el proceso de redefinición en la unidad de temperatura o la cantidad específicamente no la unidad sino la redefinición de la cantidad como el punto triple del agua que es esa gráfica que vimos en la cual en la cual coexisten este problema cuando se actualiza se actualiza coexisten los tres estados de agregación de la materia entonces cuando coexisten a presión de una atmósfera los tres estados de agregación de la materia a eso lo que consideramos el cero en la escala Kelvin no mentira el cero no el cero en la escala Celsius que equivale a 273.16 grados Kelvin 232 que fue la cantidad que vimos hacia la 273.16 grados Kelvin que serían cero grados Celsius cuando a presión de una atmósfera en esa mezcla de gases terrestres eso es como se define el punto de referencia respecto a lo que sea la temperatura pero ¿qué es la temperatura? ¿qué es la temperatura? un favor por acá un hombre fuerte dos manos préstame tus dos manos déjale aproximadamente dos dedos tres de agua porque vamos a ver algo que tiene que ver con esta definición que vamos a escuchar acá bien entonces como existe el el agua en la naturaleza depende de esa cantidad llamada temperatura y depende de esa otra cantidad derivada que se llama presión sobre la presión de todos los gases que se encuentran en esa columna que llamamos atmósfera en esa atmósfera tenemos nitrógeno tenemos oxígeno por cierto es un 70% de nitrógeno un 20 21% de oxígeno y el resto son otros compuestos como vapor de agua dióxido de carbono metano espero que con esto salga y no flote espero que no floten las aquí lo que tenemos es otra vez el agua y tengo aquí por cierto medidores para temperatura así como usamos el hexómetro para medir la longitud usamos la balanza para medir la masa usamos el cronómetro para medir el tiempo usamos el termómetro para medir temperatura termómetro debe ser temperómetro pero bueno termómetro y tiene aquí una escala que es la escala de celsius la que vimos hace un momento esto me dice el valor de temperatura por favor el valor de la temperatura es una cantidad a la cual no debemos llamar cantidad porque no podemos hablar de la cantidad de temperatura porque de hecho la temperatura es un número que nos habla de otra cantidad aquí me está dando antes de que lo metan el agua me está dando un valor de anoten 21 21 grados celsius lo voy a poner aquí en el agua y está marcando una temperatura ahora de 19 18 grados celsius 18 grados celsius traigo aquí otra latadera fresca pero que la guarde en un recipiente en este este no lo he agitado lo voy a abrir y voy a introducirle otro medidor agitado y este dice que tiene un valor de yo esperaba que fuera más bajo me está marcando 11 grados celsius 11 11 yo esperaba que fuera más pero bueno más 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 bajo el número el valor del número el valor numérico y tengo acá otro que espero que no haya cambiado mucho de cuando lo metí en este otro recipiente que está en este en esta botella es una botella de acrílico o de trozos de polipropileno que tiene agua esta tiene aguas negras este tiene un valor de 41 voy a tratar de ponerlo sin hacer mucho cochinero en esta botella para que no sea impedimento el grosor de la botella roja lo voy a retirar de de polipropileno de palado alguien diría que está como caliente teníamos entonces una un recipiente con agua caliente otro recipiente con agua negra fría y otro con agua salen diría fría porque si me vaya con ella me va a dar frío que esta dijimos está a 41 grados si ahí va 41 grados vamos a voy a poner la botella que tiene un valor de 41 grados en el termómetro la voy a poner en contacto con el agua que está a 19 grados celsius al igual que la que está a 10 grados celsius las voy a poner todas aquí y vamos a ver qué va a suceder mientras eso sucede mientras algo sucede espero que suceda algo vamos a vamos a escuchar algo esto ya finalmente el tema que estamos viendo hoy retomando lo de las sesiones anteriores estamos hablando de esto qué es esto termodinámica sistemas termodinámicos situación de estado propiedades intensivas intensivas ley 0 el concepto de temperatura estamos hablando de temperatura y ya sabemos qué es eso y luego la primera ley ok me permití poner aquí un comentario que no es exactamente un comentario sino que es un vínculo a un video espero que se vea ahora se está conectando otra vez déjenme le voy a quitar aquí el wifi que está haciendo más estorbo que ayuda no dice que está en red bueno ah ya está ah ya está ahora sí ahora sí está creo que creo que no se está oyendo vamos le voy a bajar un poco a veces me pasó la galleta ahí está ahora sí vamos no cabe lo sí de la termodinámica se basa en cuatro postulados fundamentales o axiomas llamados los cuatro principios de la termodinámica de esos cuatro principios el segundo fue el primero que se descubrió el primero fue el segundo al descubrirse el tercer principio que se descubrió se llama principio cero y el cuarto se llama tercer principio pero todo eso tiene perfecto sentido porque la termodinámica es la más implacablemente lógica de todas las ciencias les diré brevemente lo que son esos cuatro principios el principio cero dice precisamente que la temperatura tiene sentido el primero es la conservación de la energía el segundo principio es el principio de la entropía y el tercer principio dice que hay una temperatura tan baja que nunca se puede alcanzar a partir de esos cuatro principios se han deducido no solo las propiedades de la materia sino el destino último del propio universo la ciencia de la termodinámica se basa se basa en cuatro postulados fundamentales o axiomas llamados los cuatro principios de la termodinámica de esos cuatro principios el segundo fue el primero que se descubrió el primero fue el segundo al descubrirse el tercer principio que se descubrió se llama principio cero y el cuarto se llama tercer principio pero todo eso tiene perfecto sentido porque la termodinámica es la más implacablemente lógica de todas las ciencias le deciré brevemente lo que son esos cuatro principios el principio cero dice precisamente que la temperatura tiene sentido el primero es la conservación de la energía el segundo principio es el principio de la entropía y el tercer principio dice que hay una temperatura tan baja que nunca se puede alcanzar a partir de esos cuatro principios se han deducido no solo las propiedades de la materia sino el destino último del propio universo este es un fragmento de una serie educativa producida por el ternorecto de California en 1985 y sigue siendo muy útil producido por Annenberg y este fragmento editado por su servidor de hecho tuve la suerte de ver esa serie cuando tal poco tiempo que la explotaron ya hace un buen tarde estaba yo empezando a trabajar aquí la primera vez que salió ya al mercado después de la televisión fue en formato beta y de cinta de video imagínense después salió en VHS y luego en DVD y así Blu-ray supongo yo este lo encontré en YouTube de hecho la versión doblada al español allá en la Iberia entonces dice que la temperatura cualquier cosa que sea eso T es vectorial tiene sentido es una cantidad tiene una magnitud hablamos aquí una magnitud de 19 otra de 11 y otra de 41 y dice que tiene sentido ¿qué sentido tiene eso? vamos a ver habrá ha pasado algo de tiempo esta es la cantidad inevitable siempre está presente el tiempo y siempre está moviéndose siempre está cambiando no lo podemos detener por más que quisiéramos y más en el caso de la UAM las semanas vuelan así entonces a ver en este tiempo que ha transcurrido del que puse los líquidos teníamos agua y puse en el agua la botella con agua caliente a 41 grados y la lata con agua negra fría a 11 grados ¿qué ha pasado con ellas? el agua de la pecera marca ahora 18 grados 18 grados la botella que tenía el agua caliente ahora marca un valor de temperatura menor menor a 40 grados déjenme no lo puedo leer lo voy a tener que inclinar aquí para poder leerlo sin tener que sacarlo si lo saco entonces ¿cómo va a medir la temperatura del aire? uy 23 23 grados y la lata de aguas negras marca ahora una temperatura de 15 grados 15 grados teníamos entonces un teníamos agua caliente inicialmente a 41 grados celsius inicial teníamos agua a temperatura ambiente le ponen así T es temperatura ambiente a 19 18 no ahorita ya está 18 y teníamos el agua negra a decíamos 11 11 en una segunda medición de temperatura en grados celsius vamos a poner que sería temperatura inicial 0 temperatura 1 ¿cuánto está marcando la caliente dijimos? 23 la de agua temperatura ambiente 18 y la temperatura del agua negra 15 y lo que platicamos escribimos esto ha seguido transcurriendo tiempo habrán cambiado algo más los valores en el agua de la pecera sigue a 18 en el agua estaba caliente tengo que verlo aquí afuera ha bajado 23 y el agua negra ahora está en 16 18 18 y 23 déjenme revisar otra vez esta dice aquí puedo ver la mejor ya bajó a 22 mil en lo que dice bla bla bajó a 22 ¿cómo haces 22? por el bla bla en la tercera aventura o tiempo dos transcurrido desde el inicio vemos que el agua caliente y su temperatura va disminuyendo mientras que la del agua negra va aumentando ¿hacia dónde se dirigen? hacia el intermedio dependiendo del valor inicial de cada uno de ellos es hacia dónde se van a dirigir ¿qué cosa? algo que sucede cuando y quizá lo notaron pasaban haciendo el examen los que hicieron cohetes de agua cohetes con agua a ver toca el globo ¿ok? bien ¿qué fue lo que estuvieron haciendo ustedes cuando querían que el cohete con agua se elevara con la cápsula? ¿eh? estuvieron moviendo moviendo el émbolo el pistón el pistón de la bomba de aire para poder meterle más aire a la botella aumentar la presión y tenían un orificio de salida es decir dándole dirección más bien estamos enseñando la vectorial lograba que el cohete se desplazara en sentido vertical porque el problema era lograr una elevación ¿bien? bueno ¿notaban algo en el cilindro de la bomba de aire? o no se les ocurrió porque como el examen era de cinemática y no de mecánica vamos a decir porque era cinemática y dinámica quizás no estaban conscientes de lo que estamos hablando ahorita ok vamos ¿qué le notas? notas tocalo no lo veas tocalo ¿qué le sientes? cayentito lo que estoy haciendo es mover el aire que está adentro al ponerlo en movimiento ¿qué sucedió? se calentó si mide la temperatura del aire adentro del globo al principio y después de estarlo moviendo voy a ver entonces que la temperatura la ha aumentado finalmente lo que en realidad se está moviendo entre los lo que está haciendo que cambien estos valores no es en sí la temperatura sino que es el calor lo que se mueve aquí es calor el calor el calor es el que se mueve la cantidad de calor que es la cantidad de movimiento es proporcionada a la cantidad de movimiento de las partículas mientras más se mueven las partículas mayor es esa cantidad llamada calor es otra cantidad curiosamente un tanto abstracta pero tangible porque la podemos o es tangible o puedo tocar ese calor es esa cantidad de movimiento es la que hace que aumente o disminuye el valor de temperatura decíamos que la presión atmosférica por ejemplo es mayor más cerca de la presión de la Tierra menor conforme se asciende lo vemos en la imagen de las lúceras hay menos aire hay menos partículas de aire debe entonces disminuir la fuerza que ejerce cada una de las partículas de aire contra los objetos disminuye la presión entonces la presión a mayor altura en la atmósfera de cualquier cuerpo planetario vamos a decir y aquí voy a pasar a una gráfica que vamos a observar acá ahí está la imagen de la por el otro aquí la presión atmosférica ¿a qué altura sería eso? si lo meto cero metros aquí la presión es de una atmósfera acá ¿cómo será la presión? no sé pero es menor que una atmósfera porque hay menos aire hay menos partículas golpeándome por los lados ¿sí? a mayor altura menor presión podemos verlo en una gráfica de esta naturaleza déjenme esta ya me pasé es una creo que les va a asustar un poco esta gráfica tal vez no mucho espero que no mucho ahí está ahí está esta es altura o altitud desde la superficie cero metros sobre el nivel del mar es la presión la azul es la tierra a menor presión la menor altura perdón mayor presión un bar es ojo apenas es martes bar equivale a una atmósfera un bar es una atmósfera a un a cero metros sobre el nivel del mar la presión de una que equivale a un bar conforme aumenta la altura que sucede con la presión disminuye porque disminuye la cantidad de aire entonces ya saben la cosa de la vez dicen vámonos a la atmósfera por ahí terminamos